XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable. ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! ¡El tigre de Hong Kong! Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Álvarez, Sergio de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! Calimán había sido rescatado de las embravecidas olas cuando estaba a punto de morir ahogado. Los esfuerzos sobre humanos que había realizado para salvarse de una muerte segura, cuando Lee Hara y el sueco lo habían arrojado al mar atado de pies y manos y dentro de un costal con pesadas cadenas. Y después de escapar de los hambrientos tiburones que lo acosaban, todo había terminado por agotar sus fuerzas. Habiendo nadado varios kilómetros, luchando contra el mar encrespado, estaba a punto de hundirse para siempre, cuando había sido descubierto por los dos gigantescos chinos, que obedeciendo las órdenes de la princesa Casmin, lo rescataban de las aguas, ante la alegría y emoción del pequeño Solín, que creía a su amigo muerto. Pasado algún tiempo, cuando el moderno yate retornaba a los muelles, Calimán recobraba el conocimiento. Y Solín le advertía que la princesa Casmin tal vez pertenecía a la secta del terrible tigre de Hong Kong, dado que siempre estaba presente cuando Calimán era atacado por los asesinos. Esa es la verdad, Calimán. La princesa es cómplice de los asesinos. Y si te ha salvado de la muerte, es porque su corazón la impulsa a ello. Estoy seguro que Casmin está enamorada de ti. Calimán reaccionó levemente mirando a su pequeño amigo. Permanecía recostado sobre la litera del camarote, semicubierto por una frazada que devolvía el calor a su cuerpo. Entre sus recias y musculosas manos, jugaba con una pequeña copa de cristal llena de coñac. ¿Enamorada de mí? ¿Ves? Sí. Sí, mi pequeña Salín. Estás en lo justo. Yo también he advertido sus sentimientos que... ...se delatan fácilmente en su mirada. ...en su voz llena de emoción cuando está a mi lado. Pero te asombrará saber que sus sentimientos son correspondidos. Yo también la amo. Señor, nunca antes habías confesado eso. ¿Por qué nunca antes el amor había herido tan profundamente mi corazón? Ni he enervado a tal grado mis pensamientos. Muchas mujeres han cruzado por mi vida, pero... ...ninguna jamás... ...había despertado en mí las caratas sensaciones que experimento en estar junto a Casmin. Hay algo en ella que excita mi sangre... ...y despierta mis pasiones. Cierro los ojos... ...y veo su rostro de perfecta belleza oriental... ...y me parece escuchar su voz de cálidos matices... ...que filtra en mis penas un éxtasis de amor. Calimán permanecía inmóvil. Su amplio y recio tórax de gladiador... ...se movía con pasado con una respiración ahogada y ansiosa. Sus azules ojos... ...miraba antigamente la cristalina copa de coñac que jugaba entre sus manos. Era... ...como si Calimán... ...fuese víctima de un hechizo... ...de un elixir de amor... ...filtrado en la bebida. El pequeño Solín inquieto y nervioso interrogaba... Me sorprende escucharte hablar así, señor. Se diría que... ...que esa mujer te ha dado un embrujo. ¿Embrujo? Oh... ...tal vez... ...tal vez un embrujo... ...que su voz es un arrullo de amor... ...y sus ojos un profundo mundo de ilusiones que ansío escudriñar. Podría ser... ...que esta bebida que ahora endulza mis labios... ...con aún extraño rebaje... ...que se metió a mi voluntad... ...y obnubilaba mi cerebro. Calimán bebía a pequeños sorbos... ...el contenido de la cristalina copa. Sus labios carnosos y sensuales... ...se enjugaban bebiendo el dulce néctar... ...resbalaba por su garganta como bálsamo brillante. Y poco a poco... ...sus azules ojos perdían brillo. Parecía... ...como si un pesado sueño lo invadiera... ...lentamente. Oh... ...Jazmín... ...Jazmín... ¿Qué te pasa, señor? ¿Te sientes mal? Parece como... ...como si te quedaras... ...profundamente hipnotizado. Los movimientos de Calimán eran torpes, indecisos. Su atlético y musculoso cuerpo... ...parecía no obedecer a los impulsos. Sus manos se hacían flácidas y torpes... ...y su voz se hacía inteligible. Solín se angustiaba más y más... ...al ver a su amigo así. ¿Qué te pasa, señor? Dime, ¿qué tienes? Es... ...extraño, pero... ...ah... ...siento un extraño sopor en todo el cuerpo. Cada parte parece inmovilizarse a tal grado que... ...que no soy dueño de mis actos. Es como si un fuerte veneno me invadiera poco a poco... ...hasta inmovilizarme. Veneno. Señor... ...la copa que bebes... ...debe contener un fuerte veneno. Oh, sí. Es cierto... ...la copa... ...la copa. Calimán trataba de abrir los ojos... ...pero los párpados no le obedecían. Trató de acercarse nuevamente la copa... ...para aspirar el perfume que emanaba... ...pero carente de fuerzas... ...la copa resbaló entre sus dedos. Señor... ...¿qué te pasa? No puedo mantener los ojos abiertos... ...y mi cuerpo está paralizado. Solín... ...Solín... ...ayúdame a levantarme. Necesitamos escapar. Necesitamos escapar. Señor... Calimán trataba de incorporarse... ...pero su cuerpo no le obedecía. Abrió repetidas veces la boca... ...tratando de hablar... ...pero... ...es... ...Solín... 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 ...caldó pisadamente... ...quedando inmóvil... ...ante la angustia y desesperación... ...del pequeño Solín. ¡Señor! ¡Calimán! ¡Responde! ¡Háblame! 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 Calimán permanecía inconsciente... ...al parecer víctima de un extraño brebaje... ...que la princesa Casmín le había dado en la copa de coñac. El pequeño Solín... ...trataba inútilmente de reanimarlo. ¡Calimán! ¡Háblame! 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 ¿Qué te pasa? ¡Calimán! ¡Es inútil! ¡Está inconsciente! Y sus últimas palabras fueron alarmantes. Me dijo que oyera. ¿Pero cómo? ¿Cómo he de hacerlo sin Calimán? El muchacho reaccionó inquieto... ...al escuchar las lejanas sirenas del puerto. Avanzó rápido hasta una de las escotillas... ...mirando hacia afuera. Estamos entrando a los muelles. Eso significa que no podremos escapar ya. A menos que... ...pudiera ser algo para llamar la atención de la policía. Sí, es cierto. Junto a los muelles están... ...anclados los guardacostas y... ...si se pudiera hacer algo para llamar su atención... ...vendrían a investigar y... ...Solín se interrumpió... ...al escuchar en la puerta del camarote... ...cómo se iba abriendo lentamente. Giró sobre sí mismo... ...y vio aparecer a la princesa Jazmín... ...seguida del gigantesco criado chino Aroti. Estamos buscando a los muelles. Debemos desembarcar. Jazmín... ...avanzó hacia donde Calimán estaba derrumbado... ...y acarició su rizado cabello... ...con una expresión de lástima y misericordia. Es una pena que Calimán no pueda valerse por sí mismo ahora. Está inconsciente. Sí. Y usted es la culpable. ¡Le ha dado un veneno! ¿Qué dices, muchacho? ¡Que lo ha envenenado! ¡Esa es la verdad! No lo digas, tonterías. Calimán reposa tranquilamente. Estaba demasiado fatigado... ...y necesitaba de un descanso reparador. Ahora lo bajaremos del yate para llevarlo a mi nación. ¡Aroti, vi! Ve con Crisca y dile que cuando atraquemos en los muelles... ...venga acá a sacarle en brazos el cuerpo de Calimán. Sus partes serán cumplidas, señora. ¡Aroti, obedece! Jasmín acariciaba con ternura el cabello negro y ensortijado de Calimán. Solín... ...que moriré a los labios de rabia. ¡Oh, pobrecito mío! Has hecho más de lo que un hombre normal podría hacer. Has puesto tu vida en peligro inútilmente. Pero ahora... ...yo me encargarles de ti. No dejaré que te separes un solo momento más de mí. ¡Déjalo! ¡No toque! ¡Usted lo está embrujando! ¡Embrujarlo! ¡Ay, qué tontería! ¡Es la verdad! ¡Usted le dio a beber un extraño brebaje que... ...que lo hizo perder el sentido! ¡Calimán no parece el mismo! ¡Habla de usted de forma extraña! ¡Dice estar enamorado! ¡Oh, maravilloso, entonces! ¡Pero no hablaría así si fuera dueño de sus actos! ¡Usted le está haciendo daño! ¿Calimán acepta estar enamorado de mí? ¡Ay, eso es lo que esperaba! ¡Que su alma, su corazón y sentimientos sean sólo míos! ¡Que sus labios sólo pronuncien mi nombre y en sus ojos sólo esté reflejada mi imagen! ¡Apártese de él! ¡No lo toques! ¡Basta de tonterías, muchacho! Están llegando los muelles y Calimán serán mi huésped. Tú vendrás con nosotros y prometer obedecerle en todo y no protestar. ¡Veas lo que veas! ¡Los denunciaré a la policía! ¡Eso haré! ¡Eso haré! Señora, hemos llegado a puerto. Bien, desembalquemos de una vez. Levanten el cuerpo de Calimán y salgamos de aquí. ¡No lo toquen! ¡Ilitaré con todas mis fuerzas para que venga la policía! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! ¡Aloti! ¡Socorro! ¡Encálgate del muchacho! ¡El gigantesco criado chino avanzó hacia el pequeño Solín! ¡Y sus manazas apresionaron al muchacho! ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡No la dejo gritar a Loti! ¡La policía está al centro y podría venir! ¡Socorro! ¡Silencio, muchachos! ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡El criado chino cumplió con una de sus gigantescas manos la cara del pequeño Solín! ¡Y lo levantó en vilo como si fuera un muñeco! ¡Para! ¡Para! ¡Cárguenle cuerpo de Canimán! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Tenemos que llegar a casa cuanto antes! ¡Nadie debe saber lo que ha pasado esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos de una vez! ¡No! 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 Amanecía cuando el lujoso auto negro de la princesa Jasmine cruzaba los amplios y maravillosos jardines de su mansión Uno de los fieles criados orientales que cuidaba la casa acudió presuroso abriendo la portezuela del auto para ayudar a descender a la enigmática mujer ¡Soy bienvenida, ama y señora! ¡Oh! ¡Estás vendida! ¿Has preparado mis habitaciones? ¡Sí, ama y señora! ¡El lecho está dispuesto para que tu cuerpo encuentre el esposo! ¡Bien! ¡Destinalo a otras habitaciones para la Canimán y el muchacho que lo acompaña! ¡Tu soldere! ¡Será lo merecidas! ¡Jazmín! Miró el cuerpo de Canimán que descansaba sobre el asiento posterior del auto y ordenó al gigante Aroti ¡Aroti! ¡Obedece, ama y señora! El gigantón tomó a Calimán por los brazos echándolo a sus espaldas y con él a cuestas avanzó hacia el interior de la casa seguido del otro gigantón, Crisca, que llevaba en brazos al pequeño Solín como indefenso muñeco de paja Luego, Casmín miró interrogante al criado de la casa ¿Qué ha pasado con la mujer, Tagasichiani? ¡Oh, señora! ¡Será mejor que tus ojos vean lo sucedido! ¡Ven conmigo, ama y señora! ¡Ven conmigo! La joven Tagasichiani permanecía dormida en el amplio diván de terciopelo verde Llevaba varias horas inconsciente después de que había descubierto manchas de sangre que ella suponía eran del rastro del tigre asesino escondido en la casa La puerta se abrió lentamente, apareciendo el criado chino y la princesa Jazmín Ahí la tienes, señora, duerme plácidamente ¿Qué haberle hecho? Oh... Tiltlé un fuerte sopolípero en el alomático té Estaba haciendo demasiadas preguntas y pensé que era mejor mantenerla dormida ¿Preguntas? ¿Qué clase de preguntas? Esta mujer descubrió algo Es el astlo de sangre sobre el piso Los hermosos ojos negros de la princesa Jazmín Se fijaron en las manchas de sangre que cubrían gran parte del piso Así como las huellas de un animal Algo semejante a las garras de un tigre Vele ya estas manchas Sí... Y se atrevió a cruzar esa puerta, queriendo seguir el astro de sangre No lo permitirías, ¿verdad? Oh... Por supuesto que no, señora Fue entonces cuando le di el sopolípero en el té Y desde entonces duerme profundamente Mírala, señora, mírala La joven Tagasichani, sumida en el sopor del narcótico No advertía la presencia de Jazmín y el criado Nerviosa, agitada y sudorosa Se movía hablando incoherente ¡Ah! 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 Parece él que sufre una fuerte inflexión ¿Fuiste una idiota al dejar esas manchas de sangre ante su vista? Señora Recuerda que estábamos obligados ¡Basta! Ni una palabra más Deber limpiar bien esas manchas y los rastros, que no quede nada Cuando esta joven le cobrar conocimiento, pensar que todo lo que vio fue producto de su imaginación Bola cuidadosamente esos rastros sangrientos y después Retírate Detíga Esos órdenes serán cumplidas Ama y señora No Ahora debo descansar Esta noche ha sido llena de fatiga El amanecer es el próximo y debo descansar Cuidar bien de nuestros huéspedes No quiero que les ocurra el menor accidente El sol de Besselán cumplidas, ama y señola. Calimán se movió inquieto. Las finas sedas que cubrían su lecho crujieron levemente al contacto de su cuerpo. Sentía que el calor del sol inundaba aquella habitación. Ella abrió lentamente los ojos y muy cerca de él descubrió el rostro pálido, rollizo y sonriente del criado chino que lo miraba atentamente. Buenos días, señor. Espero que el reposo haya devuelto la fortaleza a vuestro cuerpo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Liu Chan, un humilde esclavo de la princesa Jasmine, que tiene la misión de servirte como un fiel criado. Oh, ya. Ya veo. Estoy en la mansión de Jasmine. Los azules ojos de Calimán se clavaron como puñales de acero en el rostro del criado chino al interrogar. Pero respóndeme algo. ¿Estoy prisionero? ¿Estoy prisionero? No. Oh, no, señor. Tú eres un ilustre hueste de la princesa Jasmine. Y su casa es la tuya. Y tus órdenes serán o velacidas. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Oh, son varias olas las que has estado dormido, señor. Calimán no hizo caso de las palabras del criado chino. Se levantó rápido del lecho. Ella avanzó hacia el amplio ventanal desde donde se dominaban los hermosos jardines. Un perfume de flores y el canto de los ruiseñores invadió su espíritu y giró mirando interrogante al asiático. ¿Dónde están mis amigos? Oh, ¿te refieres a esa hermosa mujer que llegó anoche y al muchacho que te acompañaba? Sí, ¿dónde están? Responde. Ahora te llevaré a su lado. Cumbre tu cuerpo con esta fina bata de seda y sígueme. Sígueme, señor. Calimán avanzaba siguiendo al criado chino. Aún las ideas no estaban muy claras en su mente. Lo último que recordaba era cuando había sido rescatado del mar. Luego, una serie de voces, de advertencias y peligros se confundían en su mente. Después de cruzar largos pasillos adornados lujosamente, el criado abrió una puerta. Calimán avanzó hacia el interior de la habitación y descubrió a la joven Tagasi Chani junto con el pequeño Solín. Calimán, el cielo ha permitido que nos volvamos a ver, temí que hubieras muerto. Y a Solín me ha contado los peligros que sufrió anoche. Oh, no, no hablemos de eso, Tagasi Chani. Dígame, ¿qué hace aquí? Anoche la princesa Jazmín nos hizo venir a Solín y a mí a esta casa. Es cierto. Ella se quedó aquí, pero yo decidí seguir a la princesa y fue así como nos encontramos tú y yo anoche. Sí, lo recuerdo. Pero, ¿qué les pasa? Escuche, Calimán, esta casa es la guarida del tigre asesino. Es aquí donde se esconde esta bestia asesina. Y por si no te has dado cuenta, Calimán, somos prisioneros. ¿Prisioneros? Somos huéspedes y... Escúchame, trata de salir de aquí. Inténtalo siquiera y te darás cuenta que un guardia vigila todas las puertas. Hemos caído prisioneros. En la guarida del tigre asesino. ¿Qué suerte le espera a Calimán y a sus amigos, prisioneros en la mansión de la enigmática y misteriosa princesa Jazmín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se hay una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. Ahí está... ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado, esta misma hora, por RCN. ¡Recordense! XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.